Ángela Aguilar y yo, vamos a tener un hijo, ella ya tiene un mes de embarazo. ¡Qué vergüenza! La neta. Y lo sabe Dios que lo sepa el mundo, ya no lo vamos a ocultar más. Claro que la regó, no es pa' fusilar, pero sí la regó. A mí ella siempre me ha gustado desde que tenía 14 años, es más yo quería ser su chambelán cuando cumplió a los 15, pero Pepe no lo permitió. Me hace, con todo respeto, una verdadera irresponsabilidad. Por favor, yo creo que tenemos un poquito más de cabeza. Sale a la luz la verdad oculta. ¿Christian Nodal confirma finalmente que Ángela está esperando un bebé? La relación entre estos dos famosos ha generado una gran cantidad de controversia y especulación. Hace apenas unos días, Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron noticia por una serie de eventos, que han dejado a sus seguidores con más preguntas que respuestas. Mientras que algunos justifican sus decisiones con el lema, que viva el amor, otros están profundamente preocupados por las implicaciones morales y sociales de sus acciones. Pero la situación ha tomado un giro inesperado con los recientes rumores sobre el posible embarazo de Ángela Aguilar. Fue hace un mes aproximadamente que ella dijo. No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo. Mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo, y me siento orgullosa. Sin embargo, oído al tambor señores. Christian Nodal sorprendió con un misterioso mensaje. En medio de las sospechas de embarazo que desató lo apresurado con que la pareja se casó, apenas un par de meses después de que hicieron público su noviazgo, el cantante parece haber confirmado lo que muchos sospechaban. El 30 de julio, Nodal publicó en sus redes sociales, un mensaje que muchos lo tomaron como una afirmación del embarazo de Ángela Aguilar. Nodal posteó lo siguiente, los angelitos caen del cielo inesperadamente. Somos afortunados, 2-2025. El mensaje fue transmitido en un programa de espectáculos como noticia de último momento. Pero segundos después, el mensaje había desaparecido de las redes sociales. Y es que, la publicación revelaría no solo el supuesto tiempo de embarazo que tendría Ángela Aguilar, también la fecha de nacimiento del bebé. Los rumores sugieren que Aguilar estaría esperando un bebé, y estos, han sido corroborados por diversas fuentes, incluidos periodistas en los Estados Unidos. Además, se ha revelado que hay un acuerdo entre Aguilar y medios importantes como la revista Hola y la cadena Univision para manejar la noticia. Las especulaciones están alimentadas por declaraciones de amigos cercanos y detalles como el tatuaje de Aguilar que recientemente se actualizó con una tercera estrella. Te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que Ángela, en una de esas que se embarazó para que Pepe no le dijera que no. Esa es mi especulación en mi mente. Me imagino a Ángela diciendo. No me lo quites papá, estoy embarazada. Y la única reacción lógica del señor Aguilar es, pues te casas. Las reacciones del público están divididas. Algunos seguidores están dispuestos a aceptar y apoyar la relación, mientras que otros están indignados por lo que consideran una falta de moralidad y respeto. Las redes sociales están llenas de comentarios sobre la autenticidad de la relación y la posible manipulación mediática. La relación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal está marcada por una serie de eventos que han captado la atención del público y los medios. La posibilidad de un embarazo, los rumores de infidelidades y las respuestas contractuales de Pepe Aguilar, son solo algunos de los aspectos que hacen de esta historia un tema complicado. La verdadera razón detrás de la elección del lugar en la boda de Nodal y Aguilar. Se filtran videos revelando la verdad. Él nunca olvidó a Belinda y Ángela se siente devastada. Para quienes no lo saben, Cristian Nodal y Ángela Aguilar se casaron recientemente en una lujosa hacienda en Cuernavaca. Hasta aquí todo bien, una boda bonita en un lugar exclusivo. Yo desde que empecé a conocerla más y más y más, yo sabía que era la mujer indicada para mi vida y me enamoré completamente. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos, fue que esta hacienda no era un lugar nuevo para Nodal. Resulta que él había llevado a su exprometida, Belinda, a esta misma hacienda varias veces durante su relación. ¿Fue apropiado que Nodal eligiera casarse en un lugar tan significativo para su relación pasada con Belinda? Al descubrirse que Nodal había llevado a Belinda a esta hacienda, muchos se preguntaron por qué elegir el mismo lugar para casarse con Ángela Aguilar. ¿No había otros lugares igual de hermosos y especiales? ¿Y qué quiere puede? Me encantaría tener hijos, me encantaría tener a mi esposo. México está lleno de haciendas impresionantes, pero Nodal decidió casarse en la misma, donde había tenido citas románticas con su ex. Lo que realmente encendió las alarmas fue que Belinda, borró videos que tenía en sus redes sociales, donde se le veía en esta misma hacienda. En uno de esos videos, se ve a Belinda caminando cerca de una fuente muy característica del lugar. La pregunta es, ¿por qué Belinda borró esos videos justo después de la boda de Nodal? Esto sugiere que quizá no quería levantar sospechas, o simplemente no quería verse involucrada en la controversia. Mientras Nodal y Ángela se casaban, Belinda publicaba mensajes en sus redes sociales que parecían muy significativos. Uno de ellos decía, wow, llevo varios días viendo 11-11. ¿Será alguna señal bonita? Ojalá que sí. Esto hizo que muchos se preguntaran si Belinda estaba tratando de desviar la atención de la boda, o simplemente lidiaba con sus propios sentimientos sobre la situación. Hay especulaciones sobre si Ángela Aguilar, sabía de la historia de Nodal con Belinda en esa hacienda. ¿Podría esto haber causado algún inconveniente en su relación? Elegir un lugar con tanto significado para su exnovia es, como mínimo, cuestionable. La decisión de Nodal ha sido criticada por muchos, quienes sienten que es una falta de respeto hacia Ángela. Ahora, pensemos por un momento en la elección del lugar de la boda de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. ¿No les parece curioso que el mismo lugar donde se casaron haya sido previamente visitado con Belinda? Este es un lugar que tiene una carga emocional significativa para ambos, y la elección de este sitio para su nueva boda podría ser una muestra de falta de consideración. En lugar de elegir un lugar nuevo y especial para esta nueva etapa de su vida, optaron por un sitio lleno de recuerdos de una relación pasada. Esto no solo puede levantar sospechas, sino que también deja una sensación de incomodidad sobre la autenticidad y el respeto hacia su nueva relación. Los medios internacionales aseguran que Nodal fue obligado...